qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal cryptonomy este vídeo lo titule qué es lo que sucede que es lo que tenemos que preguntarnos y cuestionar qué es lo que está pasando no sólo en el mercado cripto sino en el mercado financiero mundial global para entender esto yo los invito a que revisen a fondo la información que les he compartido en la lista en el playlist de con inspiración aquí una información que si no revisamos siempre vamos a estar reaccionando a este tipo de manipulación de mercado la corrupción la avaricia extrema que hay y siempre vamos a estar reaccionando y no anticipándonos en la antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese like ese firú like recuerden que esta manera es que el contenido de valor puede seguir llegando a más personas y les agradezco mucho el apoyo y compartir la información y compartir el canal con todos sus conocidos entonces hice esta presentación para no perderme porque el tema es denso y quiero quiero explicárselos o compartírselos de la mejor manera posible para que usted forme criterio forme carácter por y sobre todo tome conciencia de que hay que informarse educarse capacitarse para no ser un idiota una marioneta útil dentro de este juego porque ellos lo ven como un juego cuando digo ellos me refiero a la corporatocracia si los mercados al igual que el planeta está siendo manejado por una élite que decide qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer cuándo se va a hacer y entonces para entrar en contexto quiero decirles algo para que ustedes no me crean absolutamente lo que nada lo que les estoy diciendo sino que se den el permiso de cuestionarlo y por sus propios medios revisarlo eeuu con su gran poderío militar ha utilizado a varios países para ciertos propósitos específicos me explico por ejemplo arabia saudita lo utiliza para proveerse de petróleo y gas natural si a colombia lo usa como su patio trasero para sembrar droga a otros países como por ejemplo a taiwán lo usa como su proveedor de semiconductores pero a japón después de que le lanzó a las dos bombas atómicas recuerden que es eeuu el único país que ha atacado a otro con bombas atómicas reales y los shima y nagasaki no son ningún invento ningún dato histórico y luego de que hizo eso perdónenme la expresión pero convirtió a japón en su perra en su la calle hace lo que eeuu le dice y a japón lo utilizó como su experimento económico desde después de esa de ese ataque a pearl harbor y que eeuu atacara con dos bombas atómicas en hiroshima y nagasaki eeuu se metió a decirle a japón cómo manejar el país le dio reglas le dio órdenes le dio instrucciones y japón ha sido el laboratorio de experimentación económica de eeuu esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque si no no vamos a entrar en contexto nunca y no vamos a entender nunca qué es lo que está pasando ya con esto voy a explicarles muy superficialmente pero la idea es que se pueda entender qué es el margin call y el carry trade porque es lo que está sucediendo o sucedió entre el jueves de la semana pasada y lo que va de esta semana entonces carry trade es una estrategia de inversión que consiste en pedir prestado dinero a bajo interés desen cuenta que los ricos no trabajan con su dinero se lo piden prestado a un banco ya ellos nunca ponen su capital ponen el dinero que les preste un banco de acuerdo a su capacidad de pago y endeudamiento entonces toman el dinero prestado a bajo interés en una moneda en un país y luego lo invierten en otra moneda que ofrece un interés más alto ya entonces para que ustedes lo comprendan quise poner esta analogía podrías prestar sacar dinero prestado en yenes japoneses a una tasa muy baja y usar ese dinero para comprar dólares norteamericanos e irte a la bolsa comprar acciones en la bolsa o comprar bonos del tesoro etcétera donde haya una mayor rentabilidad entonces voy compro o saco un préstamo con dinero barato y lo pongo a rendir ya a trabajar donde lo paguen caro ofreciendo tasas de interés más altas y con esta diferencia gana gana un muy buen dinero y si estamos hablando de millones o de miles de millones pues las ganancias son abrumadoras también cuando hay movimientos a la baja las pérdidas son monumentales esto es importantísimo tenerlo claro ahora que es el margin call imagina que quieres comprar una casa pero no tienes todo el dinero entonces pides un préstamo al banco y usas parte de tu dinero como garantía si el valor de la casa baja mucho el banco podría pedirte que pongas más dinero para cubrir la garantía porque el valor de tu casa se depreció que fue lo que hicieron con la burbuja inmobiliaria el 2008 liman brothers y sus hipotecas su prime si esto es un margin call en el mundo las inversiones funciona de manera similar si el valor de tus inversiones cae por debajo de cierto nivel tu broker te pedirá que aportes más dinero o de lo contrario te liquida la posición listo ahora miremos esto como les decía el laboratorio de experimentación económica de eeuu es japón y gracias a que lo domina y es su perra perdón por la expresión pero es para que ustedes lo entiendan está sometido japón a eeuu desen cuenta que desde 1997 98 en adelante japón tenía las tasas de interés en cero e inclusive algunas veces cayó a menos cero como aquí y por aquí entonces qué es lo que hace algunos fondos de inversión norteamericanos se van a japón piden créditos en yenes japoneses se los traen para eeuu los cambian por dólares y con eso compran acciones de la bolsa por eso hemos visto una locura en el estándar ampus 500 en el dow jones etcétera y en acciones de compañías como envidia por ejemplo o apple o microsoft o google y entonces compran dinero compran créditos o sacan créditos con tasas de interés cero o menos cero o menos 0.05 0.01 que es prácticamente nada y se llevan esos yenes aprovechando que el dólar también está fuerte se los llevan a norteamérica e invierten en la bolsa en acciones en fondos en bonos del tesoro etcétera entonces le sacan un montón de dinero a esa a ese préstamo que sacaron en yenes en japón aquí vemos la comparación entre la tasa de interés de japón que es la línea azul que ven a ustedes aquí abajo y la tasa de interés promedio de eeuu que es esta gris miren y esta es la diferencia de la cual se estuvieron aprovechando muchos desgraciados corruptos mal nacidos y fondos de inversión con información privilegiada van a japón al banco de japón sacan yenes los cambian por dólares y vienen e invierten y miren estaban haciendo una fortuna con esto fortunas enormes con esto a costillas del pobre japón japón devaluado con una inflación hiper altísima detenido en el tiempo debido a este experimento social porque los salarios no han aumentado en 30 años la inflación no aumentaba en 30 años o sea japón quedó congelado en el tiempo gracias a este experimento que le obligaron a hacer los norteamericanos ahora si miramos acá esta es la comparativa que hay entre las tasas de interés japonesas, europeas y norteamericanas entonces norteamericano en gris, europa en rojo y japón en azul para que usted se dé cuenta des en cuenta que europa copia como con una cierta latencia o un periodo después de que eeuu hace lo que hace ellos copian todo, miren lo copian tal cual porque también son serviles a eeuu y a su poder militar porque todo el mundo le hace caso a eeuu es por su poder militar porque lo puede invadir y como se aprobaron ellos mismos la ley patriota pueden invadir cualquier país en el momento en que se les dé la gana y someterlo es así de simple ahora miren esto recuerden aquí que el banco de japón no había tocado las tasas de interés por 30 años aquí en el 2024 más o menos hacia junio subieron solo un 0.1 las tasas de interés de 0.0 a 0.1 y miren lo que empezaron a causar des en cuenta como el banco de japón y la economía japonesa son tan fuertes y tan importantes a nivel macroeconómico que con solo subir las tasas un 0.1% empezaron los problemas y el problema se desató el jueves pasado cuando esa tasa se subió otro 0.1 1.5 o sea quedó en 0.25% ni siquiera estamos hablando de un punto completo estamos hablando de un cuarto de punto y miren el debacle financiero tan impresionante que se causó con esto entonces vamos a explicarlo lo más detallado posible para que usted comprenda la raíz y el origen de todo esto y no se deje llenar de miedo el corazón no se deje desinformar no se deje tergiversar la información y esto es así como funciona en esta imagen en esta infografía se lo condenso dinero barato en Japón van, toman créditos en yenes vienen, lo invierten en dólares, en la bolsa o en bonos del tesoro obtienen un profit altísimo ganancias y con las ganancias vienen y pagan el préstamo que obtuvieron ahora, ¿qué es lo que pasa? aquí se combinaron muchas cosas el yen japonés estaba en la inmunda estaba barato estaba caído las tasas de interés en cero o sea mejores condiciones para pedir créditos no habían y el dólar estaba fuerte por fuera entonces con los dólares que obtenían al cambiarlos por yenes tenían muchísimo más de lo que habían obtenido en préstamos entonces tenían un superávit se volvieron locos comprando acciones invirtiendo en fondos de inversión en bonos del tesoro de los Estados Unidos ahora, ¿qué pasa el 9 de junio de este año 2024? uno de sus lacayos o serviles que es Arabia Saudita dijo no más con Arabia Saudita tenían otro complot otra conspiración llamada petrodolar que consiste en que solo se podía vender petróleo por parte de Arabia Saudita usando al dólar como instrumento de pago o como moneda de pago esto funcionó desde 1972 hasta este año el 9 de junio en que Arabia Saudita dijo no más yo voy a vender el petróleo en la moneda que a mí se me dé la gana que me paguen ya no renuevo este contrato o este acuerdo y se suspendió eso eso hizo que el dólar se pusiera débil y entonces con un dólar débil ¿qué empezó a pasar? que ya no tenían el mismo circuito que tenían estos desgraciados del cual se lucraban fácilmente el dólar empezó a caer su poder adquisitivo a perder la inflación de Estados Unidos la deuda el techo de deuda están haciendo que el dólar se desplome pierda fuerza pierda credibilidad pierda protagonismo y ese rol hegemónico que ha tenido durante todos estos años a punta de miedo porque es con miedo y con amenazas bélicas que están logrando esta influencia a nivel mundial ¿sí? ¿y qué pasó? al subir las tasas de interés el Banco de la República de Japón con un 0.1 y luego un 0.15 más o sea un 0.25 en total pero ese 0.25 apenas se efectuó el jueves de la semana pasada ¿qué hizo? que toda esta cantidad de corruptos que habían solicitado miles de millones de dólares en estos préstamos pues vieran como de la noche a la mañana su deuda se estaba multiplicando por dos o hasta por tres salieron en desbandada a vender como locos esos bonos esas acciones esos instrumentos esos bonos del tesoro y ahí es donde viene un colapso económico ¿sí? todos a vender por lo que le den el precio cae por lo tanto ya no tienen toda la riqueza que tenían y cuando van a ir a pagar esos préstamos el yen está más fuerte les cuesta más dinero comprar un yen les cuesta más dólares y ahí es donde tenemos esta burbuja o esta explosión y este caos y conmoción que apenas es la punta del iceberg porque Japón está aburrido de la situación y va a empezar a subir sus tasas de interés entonces esto no es algo que fue momentáneo y que pasó ya esto va a seguir pasando y como todos los sistemas financieros están conectados absolutamente todos los mercados globales están conectados pues lo que pasa en una bolsa de valores de un país afecta a todos entonces aquí vemos como el banco de Japón apenas incrementa sus tasas de interés un 0.25% y miren todo el desmadre que se ha causado por esto aquí está lo que les explicaba ellos cogen yenes japoneses muy baratos a lo que se le llama el carry trade de jane carry trade así se llama esto si lo quieren buscar en cualquier buscador o motor de búsqueda los invito a que no se queden con la duda con la inquietud vayan a fondo investiguen profundicen entonces aquí el banco de Japón y su director Kazuo Ueda habla de que en esta conferencia ellos están empezando a tomar medidas porque tienen que cambiar la realidad de la economía de Japón y ya parece que se están sacudiendo no se están dejando influenciar ni dirigir por Estados Unidos y tomaron esa medida que apenas es un 0.25% repito es que esto esto es imposible que con solo este movimiento se haya hecho somejante impacto global ahora como se relaciona con la caída del índice de la bolsa de Japón Nikkei y el impacto global primero el apalancamiento tanto el margin call como el carry trade implican el uso del apalancamiento es decir invierten con dinero prestado esto amplifica tanto las ganancias como las pérdidas volatilidad del mercado cuando los mercados financieros se vuelven volátiles es decir los precios suben y bajan mucho las pérdidas pueden acumularse rápidamente en cuestión de fracciones de horas minutos o segundos tercero efecto dominó si muchos inversores están utilizando el carry trade que créanme que son muchísimos y fondos de inversión con el yen japonés y el valor de esta moneda aumenta repentinamente puede verse obligados a vender sus activos para pagar sus préstamos y esto puede causar una caída en el precio de sus activos a lo que a su vez también desencadena margin calls y ventas forzadas y por último una conexión global todos los mercados financieros están altamente interconectados una fuerte caída en un índice como el Nikkei puede generar una reacción en cadena y afectar a todas las bolsas del mundo que es lo que estamos viendo que está sucediendo entonces miremos esto esta este movimiento que sucedió el jueves entre el jueves y el viernes de la semana pasada es el segundo más grande caída en la historia del índice Nikkei de Japón el anterior había ocurrido por aquí en 1987 aproximadamente esto no es algo que suceda muy seguido pero son como las sacudidas que hace Japón para decir me han usado pero todavía tengo algo de dignidad algo de respeto y voy a empezar a tomar medidas miren que esto sucedió aquí estremecieron todo y de ahí para allá empezó una remesón desen cuenta que aquí venía muy parecida como estaba acá y después de esta gran caída empezaron varios remesones varias réplicas como si fuera un terremoto principal y algunas réplicas entonces por eso les digo que esto no es un hecho aislado va a seguir moviéndose y van a haber réplicas movimientos telúricos muy fuertes así que prepárense ahora miremos esto estas son señales de estrés que el dólar el dólar ha perdido su poder hegemónico ha perdido protagonismo ha perdido respaldo seriedad credibilidad y esta es apenas la punta del iceberg de lo que se viene aquí vemos como la relación entre el dólar y el yen japonés se ha desplomado estaba en 165 y ahora está en 144 la relación entonces estas señales de estrés se vienen anunciando desde hace 7 meses aproximadamente desde enero de este año cuando Japón anunció a través de su banco central que iban a terminar el experimento económico pues al que fueron obligados esto no fue una decisión de ellos sino obligados manipulados por Estados Unidos y aquí vemos como los dos índices de bolsa más grandes de Japón que son el Nikkei y el Topics cayeron uno el 4.63% el Nikkei y el Topics 5.73% entonces con un movimiento como este tan pequeño miren todo lo que se desató y esto es una reacción en cadena ¿ya? aquí vamos a ver como el sentimiento del ciudadano de a pie es que el dólar está débil que el dólar no tiene la misma hegemonía poder control que se tenía antes y esto va a ser una bola de nieve que va a empezar a crear una reacción en cadena como lo vemos acá ¿sí? entonces el índice Nikkei este fue tomado de la bolsa de Japón el día viernes miren todo en rojo cayendo ¿sí? es una hecatombe ahora miremos esto ya orientándonos hacia el mercado cripto ¿no? ustedes saben que cuando la dominancia de Bitcoin sube y el precio de Bitcoin baja ¿qué es lo que pasa? un dom una caída brutal en el mercado y es lo que estamos viendo en este momento des en cuenta que con información uno tiene mejor entendimiento lo que pasa mejor perspectiva y puede prepararse puede reaccionar mejor por eso yo los invito que miren el playlist de Coinspiracy que son de los videos menos vistos del canal y aquí es donde la gente si no tiene esta información va a estar siempre a merced de lo que el mercado quiera hacer con nosotros y vamos a estar solo reaccionando y perdiendo dinero porque con con estos movimientos que ellos orquestan logran que la gente quede pobre es como una forma de ordeñarnos de exprimirnos de sacarnos todo y de manipular el mercado a su antojo entonces estamos en esta fase si la dominancia de Bitcoin sube el precio baja estamos aquí para que lo tengan absolutamente claro ahora yo comprendo que muchos de nosotros no tenemos capitales grandes de inversión en mi caso se los he contado en el canal en el 2021 con la caída de Terra Luna que fue una caída manipulada y orquestada por BlackRock a través de Circula ahí están las evidencias para el que quiera ir y mirarlo perdí alrededor de 75 mil dólares entonces esto me dejó muy mal parado y de ahí para acá he venido trabajando con las uñas ha sido muy complicado pero entre más usted se informe se eduque cuestione indague tenga varias fuentes de información correlacione la información y entienda los fundamentales usted va a estar mejor preparado va a saber reaccionar mejor y en este momento para el que digamos está entrando por primera vez al canal y al mercado es un momento ideal para comprar Bitcoin e Ethereum pero hacerlo con un robot o un bot DSA que vaya comprando en las caídas recuerden que aquí meter los sentimientos y las emociones es lo peor que usted pueda hacer entonces se programa un bot para que haga ese trabajo por nosotros de manera automática cada vez que haya una caída compre 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 y me vaya promediando compras en caídas y de esta manera nos hacemos a muy buenos precios pero sobre todo yo solo compro en este momento Bitcoin e Ethereum no más porque ya vemos que pasa con el resto entonces sigamos esta es la dominancia de Bitcoin como se los mostraba aquí si la dominancia de Bitcoin sube pero el precio baja estamos en este momento en esto la dominancia de Bitcoin está en el 56.83% al momento de grabar este video si y ahora miren la dominancia de Tether la vela que se pegó aquí si subió un 1.7 en un fin de semana que quiere decir esto ellos sabían lo que iba a pasar se pasaron a Tether vendieron para poder comprar ahorita a precio de oferta y de realización lo que quede están esperando que la gente llena de pánico llena de miedo venda su Bitcoin al precio más barato posible para ellos comprarlo instantáneamente miren ahora el índice en Ikei tuvo una caída de 30% miren la caída que tuvo Bitcoin 30% miren lo que Berkshire Hathaway el fondo de inversión de Warren Buffett vendió justo unos días antes del jueves y tiene una liquidez de casi 300 mil millones de 300 billones miren 277 billones para ser exactos en acciones de Apple fueron vendidas por Berkshire Hathaway en la semana pasada antes de esto miren las ventas de Berkshire Hathaway nunca en como en 5 años 2017 en 7 años son las ventas más brutales que se han hecho coincidencia no lo creo absolutamente para nada esto está orquestado y manipulado ahora miremos el el poder del dólar este es el índice de XY el poder hegemónico del dólar se está desplomando entre nuestros ojos ha caído un 2.20 redondeando y esto puede continuar hasta hasta por acá llegar hasta los 100 puntos es muy factible que esto pase ¿por qué? porque no es sólo el tema de lo que está pasando con el carry trade japonés del yen japonés a esto se le suman otros indicadores miren el desempleo en Estados Unidos 4.30 las nuevas retaliaciones de Irán contra Israel las amenazas ya esto se está calentando porque a Estados Unidos le conviene miren entiendamos esto de una vez por todas Estados Unidos es un país bélico su producto interno bruto es las armas a ellos les conviene que se vendan armas municiones drones aviones las industrias militares de Estados Unidos miren las acciones de esas industrias miren las acciones de de todas las empresas que fabrican armas como Lockheed Martin entre otras se me escapan aquí algunas pero miren las acciones de las empresas militares de Estados Unidos Estados Unidos le conviene que haya guerras por eso está alentando dos guerras y el títere Biden le sirvió precisamente para eso guerra en en Ucrania y ahí están probando otra vez el laboratorio de todas sus últimas armas sus últimos drones sus últimos misiles ahí prueban todo la nueva tecnología que están sacando Lockheed Martin y sus aliados desgraciados y hacen lo mismo con Israel y Palestina Israel es otro laboratorio de armas de Estados Unidos donde se diseñan todas las armas de Estados Unidos en Israel entonces para que vayamos entendiendo cómo funciona todo claro que estos fundamentales afectan notoriamente entonces no es sólo lo del carry trade del yen japonés esto afecta la geopolítica afecta la guerra afecta y miren cómo están los mercados bursátiles al tener toda esta gente vendiendo esas acciones que habían comprado de Apple de Microsoft de Google de Amazon de Nvidia vendiéndolas rápido para que no se impacten tanto con la subida de los tipos de interés del Banco Central de Japón y el poder adquisitivo del yen japonés la dureza que tuvo salieron en desbandada a vender todos al tiempo y esto es lo que genera este pánico colectivo y estas caídas tan brutales Nvidia cayendo un 7.25% cuando era la reina hace unas semanas de la bolsa ahora miren esto como se los decía hace un momento Taiwán Estados Unidos está interesado en Taiwán no porque sea un hermano caritativo bondadoso que quiere proteger a Taiwán de China no es porque Taiwán es el mayor fabricante de semiconductores del planeta y ellos necesitan semiconductores para todo y sobre todo para la inteligencia artificial y las armas que fabrica Estados Unidos entonces si vemos el índice de la bolsa de las acciones de de Taiwán semiconductor company tuvieron la caída más grande desde 1980 y algo casi como 90 88 90 miren cayeron aquí había caído un 9% aquí cayó un 10% coincidencia no lo creo vuelvo y repito aquí vemos en el canal de Twitter de WhatsApp Guru que es una de mis fuentes de información una de mis fuentes recuerden que no se queden con una sola yo siempre voy a la fuente nativa voy a la bolsa voy a las acciones voy a las páginas fundamentales y entonces miremos aquí el Down Jones como se impactó vemos el Standard & Poor's 500 como se impactó vemos como las acciones de NVIDIA que estaba generando NVIDIA en toda la narrativa de inteligencia artificial y esta es como un resumen Google 11% de caída Amazon 10% Microsoft 9 NVIDIA 11 Apple 10 Meta 10 Tesla las tecnológicas por lo tanto arrastraron el índice Down Jones al piso si las más grandes caen el índice de tecnología se va al piso miren ahora lo interesante y aquí es donde les invito a que con redoble de tambores le presten atención a esto BlackRock Fidelity Grayscale MicroStrategy no han vendido un solo Bitcoin de sus ETFs Spot de Bitcoin al contado ¿Coincidencia? no lo creo ahora desen cuenta como Estados Unidos ha ido subiendo las tasas de interés y en este momento tiene que empezar a bajarlas o se va a dar un tiro en el pie otro de los tantos que ya se ha dado ¿sí? porque esto es brutal lo que está pasando con los billones de yenes japoneses con los cuales se inundó el mercado y ahora hay que deshacerse de ellos y venderlos a precio de realización precio de oferta también están las elecciones de Estados Unidos que esto es lo más manipulado lo más mediático lo más tergiversado posible y aquí es donde yo quiero mostrarles una imagen que que tengo en la cual se puede ver muy rápidamente la diferencia entre entre lo que es la manipulación y la realidad entonces denme en un momento la busco acá esta es la imagen esta es la imagen para que ustedes la vean entonces tiempos duros crean hombres fuertes hombres fuertes crean buenos tiempos buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos duros y esto es lo más importante esto es lo que hace los medios de comunicación manipulados como se controla un país controlando los medios de comunicación de televisión radio prensa redes sociales etc entonces esto es lo que está pasando en la realidad si esto es lo que está pasando en ucrania en israel en palestina en la franja de gaza miren si y esto es lo que nos transmiten y nos muestran vía televisión entonces desen cuenta que esto es lo que está mostrando la cámara no se dejen influenciar por los medios tradicionales si usted se informa por un medio tradicional está siendo manipulado déjeme decírselo salga de ese esa zona de confort y esa comodidad e indague por su cuenta yo lo invito a que indague por su cuenta para que salga a esa zona en la que nos tienen metidos a través de los medios tradicionales de comunicación bitcoin sigue siendo lo que sigue siendo bitcoin no se afecta en sus fundamentales aquí lo único que se está viendo es la manipulación y el control de los grandes fondos de inversión que quieren comprar el bitcoin del ciudadano de a pie a precio de oferta y a precio de realización si usted tiene bitcoin no lo venda y si tiene las formas de comprar a estos precios compre bajo su propio riesgo y responsabilidad recuerde que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión simplemente le estoy diciendo lo que el mercado está dando está dando precios de oferta y precios de entrada para el que conociendo esta información fundamental entiende lo que están haciendo y puede tomar provecho de esta información privilegiada bitcoin y ethereum son las herramientas o los los criptoactivos más fuertes sólidos y sobre todo bitcoin la forma de hacerlo la mejor forma de hacerlo de una forma inteligente y estratega es con un bot de CA miremos ahora estos crashes vienen sucediendo Estados Unidos es el país por excelencia en fabricar burbujas y luego explotarlas y sacar provecho de esto esto lo ha hecho toda la vida y el que no conozca esta historia está condenado a repetirla esto viene pasando desde los tiempos inmemoriales recuerden yo vi un documental que sacaron en history channel que se llama gigantes de la industria que muestra cómo se conformó el imperio del petróleo con jord d rockefeller el imperio económico financiero con jp morgan el emporio de los trenes con comodoro van derville y el emporio económico del acero con andrew carnegie desde ahí ellos están poniendo presidente se reunían ellos ponían cada uno de a 100 200 millones de dólares compraban presidentes hacían sus leyes hacían lobby desde ahí se está haciendo esto esto no es nuevo y el que no comprenda esa historia está condenado a repetirla japón ha sido un idiota útil en esta carrera amenazado después de dos bombas nucleares les tocó arrodillarse bajar la cabeza y decir sí y eso es lo que está pasando y la manipulación de ethereum es más que evidente y aquí la vemos en estas en estas caídas ethereum está sufriendo una manipulación diferente a la de bitcoin para poder estos fondos de inversión comprar para sus etfs aprobados ya de ethereum comprar el ethereum sobre los 2000 dólares ellos no querían comprar sobre 3500 querían comprar a 2000 y ya casi lo logran entonces todo esto está orquestado si usted está viendo esta información y se puede preparar tiene liquidez aquí podemos sacar ventaja y esto es una oportunidad de oro para el que esté preparado para el que esté informado el que esté educado para el que no simplemente va a ser una desgracia porque va a entrar en pánico y va a empezar compró aquí y va a vender aquí o sea perdió que es lo que le pasa al 99% no 96% de la población por eso es que los traders siempre pierden porque no se educan no se informan son apostadores no inversores un inversor se educa se informa cuestiona se documenta y así es que se puede sacar ventajas miren lo que está pasando con el oro también cayendo entonces este laboratorio de pruebas de económicas está llegando a su fin esa es la pregunta será que Japón ya por fin se sacudió va a sacar la dignidad a flote y va a decir no más no jueguen más con nosotros o que ir a hacer dentro de esa manipulación tenganlo presente para que revisen Japón fue obligado a no tener ejército nacional como por 30 años y fue una obligación que Estados Unidos le impuso hasta ahora Japón está volviendo a rearmarse y a crear su propio ejército hasta ahora y la narrativa que le vendieron es que China es una amenaza porque quiere invadir Taiwán y que también quiere invadir Japón esa es la manipulación que le da a Estados Unidos pero la razón real es que Japón ha sido el único país que se ha tenido la cara las bolas y el temple para atacar a Estados Unidos y lo hizo de una manera magistral entonces Estados Unidos le tiene respeto y miedo a Japón y por eso lo tiene tan controlado porque sabe que de todos los países es el único que se ha atrevido a ir a atacarlo conclusión final un margin call y un carry trade son herramientas financieras que pueden amplificar tanto las ganancias como las pérdidas durante mucho tiempo estuvieron sacando utilidades hoy les tocaron los dolorosos y están sacando pérdidas cuando se utilizan de manera masiva y en un entorno de alta volatilidad pueden desencarnar eventos como la caída del Nikkei y tener un impacto significativo en los mercados financieros globales super importante esta es una explicación simplificada de conceptos complejos los mercados financieros son sistemas dinámicos y las causas de las crisis financieras suelen ser multifactoriales ahora aquí es muy importante ver esto como yo les decía en la lista de reproducción del canal Coinspiria si ahí está toda la información lo invito a que miren yo les dejo las páginas de este Gcharts donde están los cuadros y las fuentes originales el índice Nikkei dentro de TradingView la página de las tasas de interés del banco japonés usted puede entrar aquí y verlas siempre busque la fuente la explicación del Carry Trade aquí lo muestran y aquí lo más importante es ver no sé si fue aquí donde lo vi en cuál página lo vi aquí en Washer Guru hablaban de las cifras que se liquidaron en sólo unos días bueno se me pasó haber sacado el dato aquí está miren al menos dos trillones fueron borrados del planeta con estos movimientos y aquí abajo había otra cifra simplemente vayan al canal a la cuenta de Washer Guru en la red social X y aquí pueden ver miren las cifras están tomadas de acá yo les muestro siempre las fuentes y es importante que usted no crea en una sola fuente busque más busque miren aquí está 366 millones liquidados en el mercado cripto en 60 minutos eso es brutal y ahí es donde se explica uno cómo es que funciona todo esto con esto me despido espero que este video lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible desafortunadamente estos videos son de los que menos la gente ve si no son meme coins si no es dinero fácil esto es la tristeza que de la realidad que tenemos y ese tipo de inversores pues esos apostadores van a ganar unas veces pero van a perder más de lo que ganan en sus inversiones eso está comprobado y matemáticamente demostrado para todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima